Elisa Pae, de la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía. Elisa nos ha acompañado desde el principio también porque forma parte del Comité de Contenidos de Coetur. Además ha tenido mesa de exposición, ha sido ponente, ha estado como oyente, por lo tanto tienes una experiencia, una visión súper global del Congreso. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué conclusiones te llevas? Bueno, la verdad que me ha parecido una experiencia diferente en la que por una parte he tenido la posibilidad de transmitir a las personas lo que consideramos que es importantísimo desde las asociaciones que trabajamos tanto con el ámbito público como con el ámbito privado, pero me ha parecido también mucho más interesante tener la posibilidad de aprender y de estar como oyente y poder ver cuáles son las principales demandas, qué movimiento turístico hay en torno al sector rural, cuáles son las inquietudes del sector empresarial y, por supuesto, cuáles son las nuevas iniciativas que se están llevando a cabo en diferentes territorios. Quiero dar la enhorabuena a Granada por la presentación que nos ha hecho en cuanto a la materia en la que están trabajando en cicloturismo, que es importantísimo, se convierte en un deporte y en una actividad muy relevante para todos a nivel de Andalucía, pero si nos basamos en Granada, en la provincia de Málaga, en zonas donde se puede practicar muy bien, pues tenemos que decir que ha sido una exposición estupenda. Luego hemos hablado de precios, hemos hablado de qué tenemos que ir haciendo, la importancia de potenciar cada uno de los territorios, hemos debatido sobre las diferentes opiniones que tiene el sector público y el sector privado, siempre creando esa empatía, que yo creo que al final es la conclusión de este tercer congreso europeo de turismo rural. Bueno, ¿cuál crees que tendría que ser o cómo invitarías a la gente a que participara en Coetur? Sabemos que el turismo rural es un sector que les cuesta un poco moverse, cuesta salir de casa, entre otras cosas porque no hay empleados, porque mucho del alojamiento es un negocio familiar y tienen que estar ellos para atenderlo. Pero, ¿cómo podríamos forzar la salida para que vinieran a disfrutar de Coetur, a aprender, a compartir con nosotros y a conocernos? ¿Cuál crees que sería esa pequeña leitmotiv para que vengan? Bueno, yo recuerdo que cuando empezamos la ponencia, la parte que nos tocaba del sector público-privado, yo lanzaba las miras hacia los empresarios del sector y les decía que estamos en el momento de actuar, estamos en el momento de que el empresario sea el protagonista. Para que se puedan hacer cosas, se tiene que saber cuáles son las líneas de trabajo que se quiere que se marquen en general. Entonces, sois vosotros los principales protagonistas, sois los que tenéis que venir al Congreso, manifestar qué pensáis, cuáles son las diferentes demandas y por qué línea tenemos que ir, tanto unos como otros. Yo creo que Coetur nos ha aportado cosas muy interesantes, sobre todo hemos tenido la posibilidad de conocernos distintos territorios con los cuales hemos contactado y vamos a seguir creando sinergias de trabajo después de estas maravillosas jornadas, dos días que hemos disfrutado aquí en Granada. Y ahora sí que terminamos. Nosotros trabajamos en turismo y una de las cosas que más se oye en los últimos años es el turismo experiencial, el emoturismo y demás. ¿Cuál sería tu palabra que describe una sensación, reflexión, una experiencia, esa sensación, experiencia que resuma Coetur? Sentir. Sentir. Sentir lo que realmente piensan los demás, que es muy importante. Muchas gracias, un placer contar contigo. Esperamos verte el año que viene y seguro nos vemos en otras cositas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias también a la organización que nos ha hecho dos días muy agradables. Todo ha estado muy bien organizado y coordinado, no solo en las dos jornadas, sino en el trabajo que se ha venido haciendo previamente. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!